Dicen que ya están festejando a los hinchas de Laucas y que se demorarán como un mes en el festejo Es que han pasado tantos años para que llegue este momento y a veces, como que una alegría parece un sufrimiento o viceversa, como en la canción Para el equipo de las 8 P 8 Claro, papá, patón ¿Y las demás P? 3 por el Pedro Pablo Perlaza Ya 3 más por las 3 piernas de la Tu Cordóñez Quiero salir a correr No he parado de gritar Al equipo de mi amor Laucas es el campeón nacional Qué manera de jugar Se me explotó el corazón Hay parías en tu honor Desde hoy, arepa, voy a desayunar No estoy triste Con lágrimas de alegría De Andillanto Es el ídolo del pueblo que me hace llorar Vega y Tevez Canga, Mina, Caicedo Y Galíndez Cuero, Quiñones y Francisco Frey El polaco que el apellido no sé pronunciar Y el haitiano ADE Y el negro Figueroa Bueno, todos los que han sumado para esta primera copa Verán que yo soy el asistente técnico Humildemente, la experiencia suma No estoy triste Al contrario Ya le di a mi auquitas campeón Puedo irme al más allá Más allá como campeón de la Libertadores Gracias Tucán Gracias Cano Pedro Pablo Perlaza Y en honor al Búfalo Tevez me voy a rapar Para el equipo del pueblo Que es como el pueblo Que se levanta de lo que sea Que no paró de luchar hasta cumplir un sueño Aucas campeón Y dale A Y dale A Y dale Aucas Dale A